¡Gerigosa! ¡Gerigosa! Ven para aprender a saludar en Gerigosa Es un lenguaje divertido para jugar conmigo O por alma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te crees? 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 ¿ Esta canción, hablo periconsa, hablo periconsa, hablo periconsa Está pasando el pipi topo tú Hablo periconsa, hablo periconsa, está pasando el pipi topo tú Morriguito como tú, en la casa serás tú Morriguito como tú, yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú Morriguito como tú, en la casa serás tú Morriguito como tú, yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú Estoy enamorada de un amiguito, lo malo que no estudia es todo un borriguito Les doy yo las tareas, también los numeritos, aunque saquen malas notas, quiero a mi borriguito Morriguito como tú, en la casa serás tú Morriguito como tú, yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú Cómo quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera, no me quiere, cómo quiero que me quiera Cómo quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera, no me quiere, cómo quiero que me quiera Cómo quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera, no me quiere, cómo quiero que me quiera Este traba lengua, me traba la lengua, me traba enteras, que no puedo parar Este traba lengua, me traba la lengua, me traba enteras y no dejo de cantar Trabaling, gualaling, 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 gu Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para bañar, mientras nosotros siempre chocamos bajo el mar. Bajo el mar, bajo el mar, vive contenta, siempre sirenas, fueras feliz. Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para bañar, mientras nosotros siempre chocamos bajo el mar. Te quiero yo, y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. ¡Están listos chicos! ¡Sí capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán estamos listos! Vive en una piña debajo del mar, su cuerpo absorbe sin estallar, el mejor amigo que podías desear, y como lo ves, le es fácil flotar. Bob es boca, Bob es boca, Bob es boca, Bob es boca. Bob es boca. Money es un dinosaurio que vive en nuestra mente, y cuando creen email de ella me hace sorprendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!